Bueno, la verdad es que la Costa del Sol se lleva en La Palma en lo que es la gastronomía, además de muchas otras cosas. Pero hoy hemos descubierto un lugar de mano de Maribel Romero, una gran profesional. Ella ha hecho unos escritos preciosos de muchos restaurantes y ella siempre quiere realzar lo que tenemos aquí en la costa y la verdad es que tenemos una exquisita gastronomía. Hoy, sabores, es como se llama el sitio, nos lo va a definir Maribel, que ha hecho un escrito también muy bonito dedicado a ellos. Buenas tardes, ya Maribel, estamos aquí en un sitio muy bonito. El último día del año, el último día del año. Para despedir el año. He querido que despidiéramos el año aquí, porque Franco es un gran descubrimiento gastronómico para mí, porque aunque esto es un bar, una pizzería, la gente confunde, la gastronomía italiana es algo muy importante, que no son solo pizzería y espaguetis, hay muchas más cosas. Y Franco ha tenido la amabilidad de crear un menú degustación de alta gastronomía italiana, sin más. Pues vamos a conocer un poquito más del lugar, de la gastronomía y lo vamos a conocer también a él. Ahí te le dejo. Bueno, pues gracias Maribel por esa introducción y estamos encantados. Realmente es un placer estar aquí y hoy vamos a degustar unos platos que has preparado especialmente para la ocasión, ¿no? Claro. Bueno, vamos a conocer un poquito más de ti. ¿De dónde viene? ¿De qué parte? De Milano, Milano. De la gastronomía maravillosa. He tenido la suerte de ir a casi toda la Italia trabajando con un buen cocinero y es un poco la mi historia. Yo abrazo un poco. Tienes muchos años de experiencia, ¿no? Muchos, ¿no? Porque a nosotros siempre nos ha gustado la España. Yo he vivido ya una pequeña temporada en el norte de Asturias y dos años y medio que yo como mujer decidimos dar una vuelta para España, para Andalucía. Sobre todo para el clima, porque a mi mujer le gusta demasiado. Y nada, me gustó y nos quedamos. Venimos desde vacaciones y al final, en vez, empezamos la actividad. Bueno, pues me alegro mucho que hayas decidido apuntar aquí tu negocio porque hoy vamos a conocer la gastronomía. ¿Qué plato has preparado para esta ocasión? Bueno, empezamos con un aperitivo, con unos spritz y una arancina de Sicilia. La arancina es un plato, es una comida, uno street food, que nosotros lo habíamos revisitado por esta ocasión con una rosa la milanesa, de funghi porcini trifolati, mantecati en parmesano, todo destructurado y asombrado en una arancina, que ahora vas a probar. Eso suena muy bien y ahora hay que degustarlo. A ver, pero bueno, que antes hablaba con Maribel Romero y he leído un escrito que ya ha puesto muy bonito y además hemos aprendido mucho también, ¿no? De lo que, por ejemplo, los diferentes quesos, ¿no? Que a lo mejor pensamos que solo existe la mozzarella, ¿no? Pero tenéis otras variedades también muy buenas, una gran historia. La mozzarella, el queso fresco, hay mucho, hay distintas variantes, como la burrata, como la stracciatella, como la búfala, que es un po' la reina de la mozzarella, ¿no? De la búfala campana. Y lo utilizas según lo que cocines, ¿no? Eso ya tienes tu técnica y sabes a qué le puede mejor, ¿no? Como un maridaje, ¿no? Es naturalmente. Pues ya tenemos el taller, un, ¿cómo se llama? Una tabla con queso, jamón, un jejo sobo ahumado que tenemos nosotros al norte que se llama speck. Bueno, hemos conocido un poco los entrantes, que pintan muy bien y que vamos a tener ya como platos fuertes. Empezamos con dei paccheri relleno. Il pacchero, que es una pasta rellena de ricotta, speck, una mantecatura de queso pecorino romano. Poi tenemos una marlon brando, que es una pasta que he hecho yo, ya de película. Muchos años atrás, jugando, y se quedó. Es una pasta que hago yo con la marlon brando y pues vas a probar la carbonara a la misma manera. Porque después tenemos jabalí con puré de patatas, que tiene que probar. Tiene la tiramisú y panna cotta con una salsa de frutas de bosco. Es estupendo. Muchas gracias por atendernos. Vamos a recordar dónde estamos situados, porque estamos en Arroyo de la Miel. ¿Cuál es la dirección del restaurante? Calle Sagitario. Calle Sagitario. Y tenéis una página web donde podamos ver platos, donde podamos visitar. Sí, sí, hay página web, hay Facebook, ahí sí. Bueno, lo vamos a poner aquí, decimos como el Kiko. Bueno, la verdad es que antes de finalizar la entrevista, como ya comenzamos el 2020, me gustaría que dieras un mensaje. ¿Qué le pides al 2020? Ah, no lo so. No lo so. Bueno, nosotros sí te deseamos para este 2020, más los años venideros, que suceda todo fenomenal, que tengas mucho éxito, mucha suerte y que todos puedan disfrutar de esta quesita gastronomía.